Pasamos ahora a escuchar a Dillon Celedon, también estudiante universitario y reopolítico liberado en junio pasado, entrevistado por mi colega Kaylin Romero. El 21 de abril de 2018, el universitario del recinto de la UNAM en Matagalpa, Dillon Celedon, se rebeló contra la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM, y se sumó a las protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega. Estuve dos años activo en el movimiento estudiantil, en la Fara de Matagalpa, y me hice muy íntimo de todo. Pero al transcurrir esto me acuerdo que para el 21 de abril, que sea la primera marcha en la Fara de Matagalpa, el primer plantón afuera de la universidad, me dice el presidente de UNEM, se llama Julio Castellón, de Matagalpa, presidente de NEM, viene y me dice, si vos salís, me dice, aquí afuera, me dice el plantón, olvídate de tus amigos, me dice, porque vos sabés que UNEM somos una familia más que todo, me dice, pues mirá al loco, le digo, si vos crees eso, le digo, y le pregunto a todos los chavales, ustedes van a dejar de ser mis amigos por esto, le digo, no, negro, para nada, me dice, vos no sabes a lo que te estás metiendo, me dice. Tres meses después, Dillon fue arrestado por paramilitares y durante 303 días fue preso político en las cárceles de la dictadura, donde lo torturaron física y psicológicamente hasta provocarle secuelas permanentes. El día 21 de julio fui capturado en Matagalpa por paramilitares, uno de ellos es chofer del alcalde de Matagalpa, fui capturado, me llevaron a la policía, donde prácticamente tanto ellos como los policías me golpearon, pues, y en mi traslado de la relación de Matagalpa hacia el chipote, con una AK-47 me dieron con la parte de la culata en mi parte derecha de mi cabeza, provocándome una hemorragia interna en mi oído. Pasé 17 días en el chipote, que parte de ellos, pues, fue una correspondencia también de Luis Andino, el presidente de Unión Nacional, como parte también de su fila, pues, que fui antes, pues, porque sinceramente, y como siempre se lo he dicho mucho, antes del 19 de abril yo estaba cegado, muy cegado por este, por este, por este sistema que está actuando actualmente. Dillon recuerda con detalle las torturas físicas y psicológicas a las cuales fue sometido. En la parte física empezaron a usar Taser, Taser que es un choque eléctrico, y como en tres ocasiones me impactaron con el Taser. ¿Dónde? En la parte de la nuca, en la costilla y una vez en mi testículo. Y además de golpes, patadas, que te ponían las chachas súper apretadísimas, que te ponían moradas las manos, o te dejaban parado, abierto, así, hasta como tres, cuatro horas. Y, pero lo más difícil es lo psicológico, porque te empiezan a decir que van a matar a tu familia, que la van a agarrar, si de nuevo, si vos no decís nada, tu mamá me mantiene afuera, la voy a ir a sacar y la voy a meter aquí adentro, la voy a golpear, igual como te golpeo a vos, porque eres eso. Debido a los golpes, Dillon adquirió una infección en el oído que nunca fue tratada correctamente. Meses después, perdió totalmente su audición derecha y también presentó problemas maxilofaciales. Yo llego al sistema penitenciario, me acuerdo, un 8 de agosto, y llego con muy grandes dolores de oído, fuerte, tenía una infección muy fuerte en el oído, porque todos los días de la noche yo tiraba y empecé a expulsar sangre en mi oído. Después esa sangre se fue acumulando y no salía, y de eso se mecían bolas negras de sangre en el oído, y no aguantaba el dolor, nunca tuve asistencia médica. No le daban permiso a mi mamá de meterme medicamentos para mi oído, y aunque sea un gotero o algo, no me lo dejaron meter durante dos meses y medio, hasta que después mi mamá peleó, peleó hasta que lo metieron. Después de tener grandes dolores de oído, empecé con grandes calenturas, traba la infección, después empecé a tener pérdida del equilibrio, chocaba así con lados, no podía, digamos, sentir la cosa que tenía más o menos aquí al lado o escuchar, después fue empeorando la pérdida de la audición, hasta que la perdí total, y empecé con las convulsiones. Además de la pérdida de su audición, Dillon lucha contra las secuelas psicológicas e intenta reconstruir su vida después de la prisión. No estaba acostumbrado a nunca estar encerrado, yo soy una persona súper inquieta, súper andar para arriba y para abajo, vamos a estar activado, y estar en cuatro paredes, ahora en el chipote, eso fue una de las cosas más difíciles. El escuchar una llave así sonando, es como que me transporta a esos momentos, simplemente hay veces cuando estoy acostado en mi cuarto, hay veces que tengo que dormir por la nube encendida con la puerta abierta, porque no estar encerrado en cuatro paredes, es prácticamente como que cierro los ojos y tengo miedo a levantarme y estar en el chipote de nuevo, y eso es, fueron las cosas que más me han marcado. Lo que Dillon más lamenta es que lo hayan expulsado de la universidad. Yo fui expulsado de la FARC en Matagalpa, mi historial fue borrado. Todos esos cuatro años que dediqué tanto esfuerzo, tanto por mi padre como de mi madre, me lo tiraron a la basura.